Con el permiso de los aquí reunidos, les vamos a cantar esta nuestra canción. Les viviremos por siempre agradecidos, por permitirnos su apreciada atención. Queremos aprovechar estos momentos, Bertín y Lalo les dirán lo que pasó. Unas personas al dueto contrataron, para que a más amoros fueran a tocar. Nos engañaron porque es lo que querían, por medio de nuestros nombres transportar. Más de trescientos kilos de marihuana, que a muy buen precio se las iban a pagar. Sin contratiempo pasamos los retenes, nos permitió la PGR continuar. Pero un poco antes de llegar a Matamoros, nos manejó el alto una patrulla federal. Nos preguntaron que era lo que transportábamos, les contestamos que era equipo musical. Por los japoneses del camión le preguntaron, al conductor y muy nervioso contestó. Música Mire mi jefe, no traigo más papeles, cuento con la tarjeta de circulación. Por sospechosos los llevamos detenidos, vamos a hacerles minuciosa revisión. Música El comandante de la federal nos dijo, con veinte mil dólares los puedo dejar ir. Música Nos encerraron sin tener ninguna culpa, Dios es testigo y el no podemos mentir. Música La corrupción en el gobierno mexicano, la saborean como si fuera un buen mar. Música Si eres culpable y la moneda está en tus manos, un santo milagroso para ellos serás. Y si no tienes dinero para comprarlos, te martirizan y a la cárcel vas a dar. Y aquí termina, señores, nuestro cantar. Música Música Quiero que prechen su atención mis camaradas, por un momento voy a darles a saber. Música Música La triste historia que pasó en el medio agosto, yo con tristeza y con dolor les cantaré. Música Pero un día jueves un treinta como a las tres, cuando la muerte se acercaba de un amigo. Música Pues ya se hallaba tomando la uvaena, en la joya con un hombre desconocido. Música Pues ya que el hombre ya pensaba asesinarlo, porque le dijo que no lo fuera a dejar. Música Yo soy tu amigo y pa' probarte ten un trago, y eso lo hacía para no darle a malicia. Música Música Y Juan le dice, pasa Claudio para adentro, primero come y ya está lista la guitarra. Música Luego se mete y aquel se quedó en la puerta, diciendo amigo traigo ganas de cantar. Música Faltó un corrido y aquel quiso hacer segunda, pero no pudo porque no sabía cantar. Música Música Hoy es tarde y mire está cayendo el agua, hay que cuidarte no crean que están en su tierra. Música Toma el camino de la sierra pa' su casa, porque él vivía en ese barrio del rincón. Música El pobrecito ya no llegó a su hijosa, lo asesino de ese hombre infame sin razón. Música Luego que vieron que en Claudio aparecían, o se traen a mi nuevo cargador ya. Música Música No lo encontré en ninguna casa conocida, solo razones le decían no vi plaza. Música Cuando se jueves, viernes, sábado y domingo, a que Raimundo y José no podían nada ver. Música Hasta el lunes como a la hora de la tarde, sujo Raimundo que lo fuera a conocer. Música 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 Ellos dijeron que alguien fuera sepultado, que era imposible que al campo santo llegase. Música 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 Mas si le dices a los padres de la era, que los hijos se hayan sepultado al pie de un chico En una noche tenebrosa y fría, cuando las horas en silencio me pasaban Las once y media en un reloj tal vez serían, los aleteos de un sesón se les quedaba A una mujer mi corazón le había ofrecido, pude creerla mientras ella fuera firme Yo sin saber que ella en su pecho había escondido, el hallifón de una serpiente para herirme A una mujer con Dios que te perdone, ya no quisiste vivir de mi pobreza Tal vez otro hombre te prometería riqueza, yo no te ofrezco más que un pobre corazón Anda mujer con Dios que te bendiga, ya no quisiste tener un fiel amigo En esta piedra con mi propia mano escribo, te vas perdonada y alevando tu castigo Hoy de pasada no tengo tiempo de hablarte Se me asegura que tú tienes compromiso Los compromisos que tienes yo te los quito Soy hombrecito y niña lo puedes creer De ser tu dueño no pierdo las esperanzas Porque no puedo dejarte de querer Cierrito lindo no me tengas desconfianza Que si Dios quiere, no más tuyo he de ser Le pido al cielo que seas mi compañera Y que nos haga felices a los dos Y cuando estemos juntitos allá en el cielo Bajo ese trono de aquel inmenso Dios Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado Mi vida te hubiera dado Contento y enamorado De verlo querido así Los dos fuéramos dichosos Viviendo nuestro querido Viviendo nuestro querer No puedo entender No puedo entender No puedo entender No puedo entender Estuviste entre mis brazos Y me niegas tu querer Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Pero yo no sé Lo que te pasó Lo que te pasó Fue tu amor Un cerillazo Que de pronto Se apagó Amor Amor si tú la quisiste La debes te perdonar Mejor es que vivas triste Recuerda que la perdiste No la vuelvas a buscar Te digo Amor con amor se paga El mío le pagaron mal Regresa tu amor a mi alma No pierdas por Dios la calma Y vuelvas a comenzar Pero yo no sé, pero yo no sé, no puedo entender, no puedo entender Te tuviste entre mis brazos y me niegas tu querer Pero yo no sé, pero yo no sé lo que te pasó Lo que te pasó fue tu amor, un serillazo que de pronto se apagó Cariño, ¿qué es lo que pasa? Que te encuentro un poco rara Tu cuerpo lo siento frío, hasta pienso que no me ama Tu cuerpo lo siento frío, hasta pienso que no me ama Me huyes cuando yo intento darte un beso, como siempre Y crece la incertidumbre, que me mata fuego lento Y crece la incertidumbre, que me mata fuego lento Quiero saber, quiero saber, quiero saber Si aún me sigues queriendo, con más o con menos fuerza Porque siento que se muere Todo ese amor, todo ese amor, todo ese amor Que un día dijiste tenerme Has cambiado un cien por ciento Y tengo miedo de perderte Por eso hay que conversar Y entrar a la realidad Y arreglar las diferencias Si es que alguna de ellas hay ¡Vaya amigo Clemente! ¿Cuántas veces te dije llorando No juegues conmigo Ni me eches mentira Corre que va A quedarte en la calle Tirado y perdida Vendiendo tu vida Yo te dije Piensa lo que dices Y ya ves que la vida Es como un columpio Cuando sube Cuando sube Se siente bonito Pero cuando baja Eso duele mucho Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Y era Dios Y era Dios Y que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleva el viento Se lo lleva el viento ¡Ay! ¡Ay! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ay! ¡Ai! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, chiquitita! ¡Ay, no más, amigo Carlitos Hernández! Escucha esta melodía Banana de parte de su esposa La señora Blanquita No es que tenga odio contigo Y quiera desearte Ya es tu mala suerte Pero si viviré agradecido Si en estos momentos Te llevo a la muerte Ya lo ves Hoy te encuentras perdida Vendiendo tu vida Y yo muy contento Quiera Dios Que tu cuerpo se seque Y que de repente Se lo lleve el viento Música Al sonar los tambores Esa negra va a llamar Hay que sonar de la cancha Abregando sus amores Que mi negra se le da La que goza de mi cumple Esa negra sabe mucho que le hará Con su pollera colora Por eso le pide Mi negra linda Con su pollera colora Mi negra linda Con su pollera colora Y como se numbea la alegrita Con su pollera colora Y como se numbea la alegrita Y como se numbea la alegrita Con su pollera colora Con su pollera colora Que en el gallo Te mandarle a la gallina Como a caballo Mira como le hace Te mandarle a la gallina Como a caballo Mira como le hace Cuando la gallina se cae El gallo brinca Cuando la gallina se cae El gallo brinca La cara del golpe de la retrina, mira como le hago La cara del golpe de la retrina, mira como le hago Aquí yo tengo ese baile coro de una manera muy singular Aquí yo tengo ese baile coro de una manera muy singular Que le doy un paso adelante, que le doy un paso para atrás Que le doy un paso adelante, que le doy un paso para atrás Mira que viva la nación al correo coloza Un pasito para allá, y aquí para allá y allá para acá Un pasito para acá, preguntarle a la nera si lo sabe bailar Un pasito para allá, y aquí para allá y allá para acá Un pasito para allá En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver En Acapulco les voy a porquita, a lindas chicas que quieren ver Mi morenita, también güerita, a chaparrita que ya nací laquita Mi morenita, también güerita, a chaparrita que ya nací laquita A veras de ellas se la voy a nombrar, su dirección es hasta la perra A veras de ellas se la voy a nombrar, su dirección es hasta la perra Ana María, socorrido, tu pelletela, tu don a traba por la boca Se está muy linda, como de lona, tus decimales parecen de la lombra La carta te mandó de recuerdo, para que tú comprendas que no te olvides Una carta no más, una carta no más, y que digan no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más, y que digan no te voy a olvidar Solo quiero que no seas tan ingrato, ni que tú me comprendas, para saber que yo Sigo siendo el dueño de tu cuerpo, el dueño de tu vida, el dueño de tu amor Una carta no más, una carta no más, y que digan no te voy a olvidar Una carta no más, una carta no más, y que digan no te voy a olvidar Aunque la gente viva aquí, cuando quepa toda la vida y si me trema Aunque la gente viva aquí, cuando quepa toda la vida y si me trema Pero no sabiendo que yo soy el otro, que tengo un hermoso lindo capital Pero no sabiendo que yo soy el otro, que tengo un hermoso lindo capital Nada me importa que la gente viva aquí, cuando quepa toda la vida y si me trema Yo tengo un hermoso lindo capital Yo tengo mi capital, que yo soy el otro, que tengo un hermoso lindo capital Yo tengo mi capital, que yo soy el otro, que tengo mi vida llena segura Yo tengo un hermoso lindo capital Yo tengo un hermoso lindo capital Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Número 1. Vestil y Lalo. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1. Número 2. 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 Quiere libertad y puede marchar con quien tú quieras Marcha a ti, pero que sea de prisa, marcha a ti Voy a cerrar mis ojos y no ver que tú debes a llorar Marcha a ti, pero que sea de prisa, marcha a ti Voy a cerrar mis ojos y no ver que tú debes a llorar Diga mía, ya no debes pasar a todos los argentinos que hablan mal de mí Si lo hacen, todo es por envidia, me ven por la calle, vas a ver feliz Dile gracias por todo si me veo otra vez que te vuelva a decir Dile gracias por todo si me veo otra vez que te vuelva a decir Si llegarán con el cuenco que me has engañado, ¿qué vas a decir? Dile gracias por todo si me veo otra vez que te vuelva a decir Si llegarán a sorprenderte con alguna dica, ¿qué vas a decir? Solo que te quiero mucho y que por tu amor no puedo pedir Cuando se pierde un amor, ya no puedo lamentar Si es que te miras sufriendo, más si te miras llorando quieto Tu amor va a pensar Busca otro amor Y no llores por ese amor que me llores por ese amor que mal te pagó Busca otro amor Que ríe tu alma y llenarme todo tu sufrimiento No llores por eso, no llores por eso, no llores más Y esa que llama muy infeliz si va a decir vida No llores más Busca otro amor Y ya verás que pronto se olvida Todos los besos que me ha regalado, Teresita linda, besa el envidado Todos los besos que me ha regalado, Teresita linda, besa el envidado Toda la noche me paso soñando con esa dulzura que tiene en tus labios Chaparra linda, viena como sufro, siempre te sueño a que estás junto a mí Chaparra linda, viena como sufro, siempre te sueño a que estás junto a mí Te digo, Teresita, ya tengo a mi esposa, también tres hijitos que tienes de mí Te digo, Teresita, ya tengo a mi esposa, también tres hijitos que tienes de mí El llaverito que me regalaste con tu retratito lo tengo guardado Tengo problemas allá en mi casa, pero eso no importa, recuérdalo al lado El llaverito que me regalaste con tu retratito lo tengo guardado Tengo problemas allá en mi casa, pero eso no importa, recuérdalo al lado Todo va a ser un sueño, tú lo dijiste sin sabambía No pude complacerte, tú lo quisiste mujer ser mía No pude complacerte, tú lo quisiste mujer ser mía La madrugada que ya nunca jamás la podré olvidar La madrugada que ya nunca jamás la podré olvidar Seis de febrero y trato me entrega, no me quisiste dar Seis de febrero y trato me entrega, no me quisiste dar Si quieres volver a hablar contigo, en el teléfono y dirección Y saber que grabé tu llamada, te daré buena contestación No más me dices dónde nos vemos, allí estaré sin falta de amor No más me dices dónde nos vemos, allí estaré sin falta de amor Y con mucho cariño para todo el mundo Esto, que dice así Y con esta canción, no le decimos adiós sino hasta la próxima Que Dios nos los bendiga a todos ustedes Y esto que dice nada menos que Poquita fe ¿Para qué te digo que te quiero, vida mía? Si ya bien sabes que no lo es saterina Ya no es como antes cuando mucho te quería Y te adoraba con todo mi corazón Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y de mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe Poquita fe Lo que tengo para volver con usted Me voy muy lejos donde tú jamás me veas Que nunca sepas de mi vida y de mi existir Perdón te pido por decirte tantas cosas Pero al callarlo se hace grande mi sufrir Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro que tengo poquita fe Poquita fe Poquita fe Yo te lo juro que tengo para volver con usted Gracias, gracias, gracias Gracias, gracias Como en aquellos tiempos de nuestra juventud Mi corazón añora tu corazón de rosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente No se ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Ya nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Que Dios te guarde para mi eternamente Que Dios te guarde para mi eternamente Pues me ha de separar de ti solo la muerte Amor como este jamás ha de existir Y a nuestro pelo negro de blanco Y a nuestro pelo negro de blanco se vistió Y a nuestros hijos vive la juventud hermosa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Aún sigo enamorado de mi linda esposa Bien, bien mis amigos, con placeros con el tema Gracias, gracias por sus aplausos muy amables Música Porque vivo en la pobreza, tú me vas a abandonar Música No te importa mi tristeza, aunque me mires y lloras Música Hoy te espanta la miseria Y me dices que te vas Música Si es lo que tú deseas Yo te doy la libertad Música Yo no sé si eres culpable De tu determinación Música Solo sé que son tus padres Responsables responsables de tu adiós Música Dicen que debes dejarme porque yo muy pobre soy Música Y como eres tan cobarde, tú destruyes nuestro amor Música Aunque muy pobre es mi casa, se distingue la honra de él Música Música Nunca te ha faltado nada, además de mi querer Música Hoy me dices que te marchas, pues que le vamos a hacer Música Busca amor de aristocracia y una humilde mujer Música Aunque muy pobre es mi casa, se distingue la honra de él Música Música Nunca te ha faltado nada, además de mi querer Música Música Hoy me dices que te marchas, pues que le vamos a hacer Música Música Busca amor de aristocracia y una humilde mujer Música 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 Quiero sentir tus dulces caricias, quiero sentirme dueño de ti Música Eres pagada, porque te quiero, porque tu sabes que yo soy de ti Eres mi vida y mi esperanza, yo sin tu amor no puedo vivir Música Música Solo que el amarte seque, yo dejaré de quererte, yo dejaré de quererte, porque tus ojos vivan para siempre y en tus labios esta mi vez Música 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 Y si algún día el destino te ausenta, de mi cariño y mi corazón, paciencia y tiempo me sobran para esperarte, a que tu vuelvas mi adoración Música Música Solo que el amar se seque, yo dejaré de quererte, porque tus ojos vivan para siempre y en tus labios esta mi querer Música 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 Andale pues mis amigos, ahí dejamos a todos los temas, a todos ustedes un cariño Música 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 Solo sé que en tu boca no la vuelvo a besar Un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni de muerte, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo sed de caricia, tengo ganas de amar Hoy comienza mi vida, una página más Hoy me enseña la vida, que me quiera yo más Y la historia de siempre, de un amor que se fue Y yo espero mañana, comenzar otra vez Sin rencor ni de muerte, quiero vivir en paz Quiero encontrar mi suerte y no dejarla jamás Y sigue, y sigue el movimiento, el movimiento Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Se pega en el asuelo Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Tengo un libro vacío y lo voy a empezar Se pega en el asuelo Música Música Y esta variedad Música 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 Ahora amigo Orlando Vamos para misa Música Carita es muy buena, saqueo de verdad Esa me está queriendo, la quiero mucho más Carita es muy buena, la quiero de verdad Esa me está queriendo, la quiero mucho más La llevé a pasear, la llevé a pasear Un estado de Guajaco, pero a la capeta La llevé a pasear, la llevé a pasear La levé a pasear, la llevé a pasear La levé a pasear, pero a la capeta Ella iba para Santa Cruz, pero se quedó llorando ¡Oy, oy, oy, oy! ¡Anda! ¡En la petranca! ¡Allá con el tío! ¡Con el compa Adán Martínez! ¡Movimiento! ¡Venga! ¡Eh, eh, eh! Ella te marchó, no me dijo ni a Dios Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó Ella te marchó, no me dijo ni a Dios Cuando yo di la vuelta, llorando se quedó La llevé a pasear, la llevé a pasear Un estado de Guajaco, pero a la capeta La llevé a pasear, la llevé a pasear Un estado de Guajaco, pero a la capeta La llevé a pasear, la llorando se quedó En mi jardín ya no había quien lo regala Llegó el tiempo que las flores se estrencaran En mi jardín ya no había quien lo regala Después de amor ella nunca más volvió De pura pena las flores se marchizaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor De pura pena las flores se marchito de amor Se llegó el tiempo en que las flores se despegaran En mi jardín ya no había que lo regaran Se llegó el tiempo en que las flores se despegaran En mi jardín ya no había que lo regaran Se fue mi amor y nunca más volvió De pura pena las flores se marchitaban Y así quedó marchito mi corazón Por la mujer que se fue y no regresó Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Ay, mi corazón se marchitó de amor De pura pena se secó la flor Movimiento Y para que goza la gente de ¡Sácate el temporelo! ¡Suscríbete al canal! 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 Luego se mató Laurita Ok mis amigos, mis amigas Muy buenas noches a todos ustedes Reciben el saludo de sus amigos Hoy de siempre, Toto Bertini, Lalo de Acapulco, Guerrero ¡Hasta Cuba! ¡Hasta Cuba! Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste, la alfonecita lloraba Tristemente se decían, tristemente se decían Tristemente se decían, ya se fue que no regaba Una mañanita triste, una mañanita triste Una mañanita triste, la alfonecita lloraba Tristemente se tecían, tristemente se tecían, tristemente se tecían, ya se fue que nos regaba A Dios de cero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color Música Pronto vamos a morir, pronto vamos a morir, pronto vamos a morir y la agonia va a ser muy larga El verano se aproxima, el verano se aproxima, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Dios de cero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo, el verano se aproxima y nos va a hacer falta el agua A Dios de cero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo A Dios de cero le pediremos que nos ayude a seguir viviendo Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color Porque los campos tienen una flor, se ven un trito y sin color Música 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 Está muy grandota para que sea mi amada, el burro heredicia la llegó a condenada, está muy grandota para que sea mi amada. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Ya voy a crecer y lo vas a ver, mulas y maquitos vamos a tener. Y sigue y sigue para todos ustedes, desde Acapulco, Guerrero, México, el Internacional Nuevo. ¡Ven! 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 Dios te perdone lo que hiciste tú conmigo, voy a empezar a olvidarte. No sé cuándo tiempo sufra, pero no por extrañarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Aunque me muera por verte, nunca más iré a buscarte. Que Dios me ayude a encontrarle un buen alivio A esta tristeza tan grande. Aunque tuve, ni yo la culpa, no debí enamorarme. Yo no debí amarte nunca, pero ya, hoy es muy tarde. Tengo que olvidar las cosas de ayer, tengo que pensar en mí. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido. Te deseo que seas feliz. Y con mucho cariño ya para la familia Ríos, presente sí señor. Tengo que olvidar, yo sé que podré volver a empezar sin ti. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. Dios bendiga tu camino, mientras tanto que te olvido. Te deseo que seas feliz. Tengo que olvidar, no tengo por qué sufrir y llorar así. En un camión paraquero, de esos que van pa' Sonora, Yo iba cansado y con sueños, cuando lluvio una señora. Con unos bocas son negros, de veras encantadoras. Por ahí llegando a los mochis, yo le di buenos modales. Le pregunté que dónde era, me dijo que de los gales. Que iba para Magdalena, a visitar a sus padres. Música Desde Obregón a Hermosillo, platicamos muy bonito. Me gusta usted para amigo, y se me arrimó un poquito. Pero en Santana de plano, se dejó dar un besito. Dame otro beso en la boca, pero que nadie no sea. Qué importancia que está borra, agua apretada o cananea. Y va para Magdalena, ahora voy pa' donde sea. Música En Santana y Guatamán, siempre fui muy maltratada. Si no me ha querido tanto, no me trajera abrazada. A usted lo mandó algún tanto, para que yo lo encontrara. Música Guaymas y Puerto Peñasco, no crean que los he olvidado. Es que dormí entre sus brazos, en San y Río Colorado. Y al cantarle a sus ojazos, le canto a su lindo estado. Me compraban con dinero, el amor que te guardo a ti. Música Cariño santo, el amor nunca se vende. Música Tampoco se anda alquilando, si a ti te lo prometí. Aquí te lo estoy guardando. Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Música Porque el amor que te ofrecí es un amor a todas. Música En mi vida está tu vida, mi amor en tu corazón. Música Me ven tus ojos, en tu boca azucarada. Música En tus brazos cariñosos. Música Mi corazón te quiere a ti porque tú lo haces suspirar. Música Andan diciendo que soy ferrido, no soy cumplido con mi deber. Nada me importa lo que critiquen, yo seguiré con mi proceder. Música Yo nunca he dicho que soy un ángel, porque comprendo que no es así. Toda esa gente que sabe tanto, cuiden lo suyo y déjenme a mí. Música Gente en bosteras, levanta falso, no más para tener que platicar. En esta vida, todo se paga, y de estas cosas se han de acordar. Música Yo estoy muy libre viviendo en Teja, por los quereres voy a brindar. Porque me gustan dos o tres mujeres, y si es posible dos o tres más. Música Gente en bosteras, levanta falso, no más para tener que platicar. En esta vida, todo se para, y de estas cosas se han de acordar. Música 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 Como era de Emilio Guerra, el prometido de Estela, y el otro de Laura Omar. Música 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 Qué bonito, pero qué bonito, cuando a mí te entregaste completa, esas noches de amor que me diste, hoy destroza mi vida desierta. Y échale con sentimiento, vertín y lado. Eres mala, mujer, eres mala, eres mala con mi corazón. Cantinero, sírvame otro trago y cantemos la misma canción. Y si acaso me miras llorando, es que estoy recordando tu amor. Qué bonito, pero qué bonito, cuando a mí te entregaste completa, esas noches de amor que me diste, hoy destroza mi vida desierta. Y sigue los éxitos, con el único lueto, San Pirano, del fin y lado. ¿Por qué te digo que te quiero, vida mía? Y ya me sabe que el amor se terminó, ya no es como antes, cuando mucho te quería, y te adoraba con todo corazón. Me voy muy lejos, donde tú jamás me veas, que nunca sepas de mi vida y me diste. Perdón, te pido por decirte tantas cosas, pero al pegarlo me hace grande y sufrí. Poquita fe, poquita fe, yo te lo juro que tengo, poquita fe, poquita fe, poquita fe, es lo que tengo para volver con usted. Y con mucho cariño para todos los seguidores de Bertín y Lalo. Me voy muy lejos, donde tú jamás me veas, que nunca sepas de mi vida y me diste. Perdón, te pido por decirte tantas cosas, pero al callarlo se hace grande y sufrí. Poquita fe, poquita fe, yo te lo juro que tengo, poquita fe, poquita fe, es lo que tengo para volver con usted. Aléjate de mí, no quiero que me quieras Yo soy otoño gris y tú eres primavera Tú llevas en tu ser pureza de adevera En cambio yo me pierdo con cualquiera Aléjate de mí, yo en nada te convengo Mi mundo de ilusión es todo lo que tengo Y piel en el amor lo traigo de abolengo Rompiendo corazones me entretengo Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo picharle que si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Poeme de afición, amigo de la parra Mi nave sin timón navega sin amarras El antro de lo peor me atrapa entre sus garras Si hay vino, si hay mujeres y guitarras Yo todo lo que tengo lo doy por las damas Y nunca me entretengo para ver si me aman Les doy mi corazón tan solo una semana Y luego sin rencores dejo que se alejen si les da la gana Me quito la camisa por un buen amigo Hoy vivo millonario, mañana un mendigo Mi dicha y mi dolor a nadie se los digo Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy gozando cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido Por eso nadie sabe cuando estoy herido Audio jungle 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 Uriah Janko Uriah Janko Audio 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 Janko